Música Bueno vamos a la tienda, vamos a comprar Yo vengo aquí en la noche, ya son como las 8 Y yo apenas voy a comprar porque voy a comprar algo y ahorita nos vemos Voy a la tienda, la tía de Aurera y para no llamar tanto la atención Llevarle un poquito más atrás a la cámara y hasta nos vemos Me encuentro en la parte donde venden los dog show Vale $75.50 Este producto de perro Muy buena Y este vale $25 Y este, $9 pesos Pedrigir, $9 pesos Muy buena En la acción, $30.50 Vale en la acción Huelan rico las casas, vale $29 Son estos Baby, a ver Estos me gustan Aunque también estos más Este es este De aquí Estamos viendo Vamos a ver si compramos este Pero no, mejor vamos a ver otra cosa Si estamos viendo a ver que compramos Si este O otro Pues me llevaré este Entonces me llevo este Veré más que más hay Y ahorita nos vemos Bueno ya nos vamos para casa Porque ya agarré lo que voy a llevar Pan Bimbo y Bueno amigos, así es como salí a Bueno ya hemos comprado las cosas Bueno amigos, ya hemos comprado las cosas Así que, ahorita nos vemos Continuará Continuará